Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una pulsera de inspiración Chan Lu que queda muy elegante en esta que tengo aquí he hecho solo una vuelta pero en la que os voy a enseñar en el vídeo vamos a hacerla con tres dos vueltas para ello vamos a necesitar un metro y medio de hilo de cuero de dos milímetros de espesor vamos a necesitar facetadas que nos combinen con el color del cuero de cuatro milímetros también vamos a necesitar hilo normal de coser aunque también podéis usar el hilo de miyuki una aguja esta también es normal de coser y un calabrote de 8 por 11 milímetros que usaremos para hacer el cierre lo primero que tenemos que hacer es cortar un metro y medio de cuero nos ayudamos del metro nos sobrará seguramente un poco pero como en casi todos los trabajos prefiero deciros las medidas que os sobren a que os falte material cuando ya tenemos el cuero cortado buscamos el centro del hilo sería aquí e introducimos el calabrote un extremo del hilo por cada agujero del calabrote en la pulsera que tengo de muestra utilice un mosquetón normal de 10 milímetros que fue lo primero también que introduje y luego el cierre de la otra parte es un terminal en la que vamos a realizar hoy va a ser un poquito distinto el cierre ya que en un extremo irá el calabrote observe también un botón por ejemplo y el otro extremo irá simplemente con un nudo que dejará un agujero para introducir el calabrote bueno una vez ya tenemos esto listo empezaríamos a coser las facetadas a lo largo de todo el cordón de cuero para ello necesitamos enhebrar el hilo a la aguja bueno amigos pues ya he enhebrado el hilo en este caso utilizo también un hilo de color marrón al igual que el cuero y lo he hecho doble dejando ya la mitad introducida por uno de los extremos del cuero así ya tenemos un empiece sin nudo y queda más bonito y ahora solo nos queda ir cosiendo las facetadas en este caso empezaré por una marrón y seguiré con facetadas en color turquesa tenemos la primera que colocaremos lo más cercana al calabrote que podamos y yo por seguridad paso dos veces el hilo por cada facetada entonces una vez que hemos dado la vuelta al cordón volvemos a pasar el hilo por la facetada volvemos a dar la vuelta al cordón y lo pasamos de nuevo por la facetada apretamos bien y ahí nos quedaría colocada la primera y ahora es ir poniendo una detrás de otra la introducimos por el hilo y la colocamos al lado de la marrón damos la vuelta con el hilo por el cordón de cuero y volvemos a pasar la aguja por la facetada siempre apretando y colocándola en su posición yo vuelvo a pasar otra vez por la facetada por seguridad aunque el hilo ya va doble es mejor un par de vueltas para afianzar la facetada de nuevo y ya nos toca otra facetada introducimos por la aguja y la colocamos en su posición en una parte del cuero el hilo va quedando recto y en el otro se nota la vuelta pero el resultado final es de verdad muy bonito yo voy a seguir cosiendo mis facetadas y nos vemos enseguida hola amigas pues ya veis como va quedando la pulsera la verdad que es muy divertida y podéis mezclar los colores de cuero y de facetadas que más os gusten ahora lo que os quería enseñar es como yo corto el hilo cuando ya me queda poco para cambiar por otro pues ya tengo la facetada la ponemos en su posición le doy una vuelta y hacia abajo lo que hago es pasar el hilo entre la facetada y el cuero y volver a meter la aguja por el círculo que nos queda ahí hago un nudo vuelvo a pasar la aguja por la facetada si veis que está duro yo me ayudo con los alicates la pasamos y ya cortamos el extremo y podemos seguir con un hilo nuevo os espero al final de mi pulsera gracias hola amigas y una vez que tenemos nuestra pulsera de la longitud deseada solo nos quedará hacer un doble nudo al final dejando un espacio para pasar el calabrote aquí podéis ver el resultado estas serían las tres vueltas de nuestra pulsera y de esta manera metiendo el calabrote por el agujero quedaría hecho el cierre un saludo y espero que os haya gustado